A esta inauguración, que tiene varias actividades asociadas, que las vamos a ir viviendo en el camino, de este ciclo que se llama Arte en el Salón, un ciclo del alcalde Mauricio Viñambres, cinco años atrás, al abrir este espacio del Salón de Honor, para que distintos artistas, agrupaciones, como en este caso, pudieran dar fe o muestra de lo que son la finalización de sus procesos creativos o investigativos, como son en este caso. Así que, ya la bienvenida a cada uno de ustedes y el agradecimiento de estar acá. Quiero saludar, virtuosamente, al concejal Ignacio Lavarría, que nos acompaña en esta oportunidad, al padre Jaime de Afonseca, que también sonra con su presencia, a María José Larrondo, de Monumentos Nacionales, gracias por estar acá, a Don Atirio Bustos, jefe de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica, y bueno, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que representan a diversas organizaciones de nuestra comuna. Les quiero contar de que este ciclo de Arte en el Salón ya tiene agendadas dentro de sus fechas hasta el año 2013, lo que a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, dado que hay una alta demanda de parte de los artistas locales y también regionales de poder dar fe y muestra de lo que son sus creaciones y su trabajo artístico. Así que los dejo desde ya invitados a que puedan estar en distintos medios, averiguar sobre la programación de este ciclo en www.ilpo.cl, donde nosotros concentramos toda la información y ahí pueden descargar lo que es el calendario de este ciclo Arte en el Salón. Los quiero invitar también a una actividad que se va a realizar desde el 20 o 22 de junio, me parece, día sábado comienza, que es una escuela para, bueno, para, es para dirigentes, pero que está abierta a todo público, es una escuela de patrimonio, memoria y identidad, que se va a realizar en el Liceo Guillermo Brunemeyer. Para ello tienen que también ingresar a www.ilpo.cl, descargar la ficha de inscripción y enviarla al correo cultura arroba www.ilpo.cl. Se va a realizar por varios sábados consecutivos esta escuela, que va a estar muy interesante porque es un impulso que da el alcalde Mauricio Viñambres a este tema, que es el rescate patrimonial, que sabemos que está con una deuda y que estamos recuperando poco a poco y así dimos cuenta en las celebraciones del Día del Patrimonio en nuestra comuna, donde realizamos diversas actividades acá en la comuna de Quilpo. Así que la invitación está hecha para que puedan disfrutar y sobre todo participar de todas estas actividades que la Municipalidad está planificando y organizando para ustedes. Quiero dejarlos ahora de aquí en adelante de esta actividad con don Ricardo Loñona para que haga las introducciones de Riva. Muy buenas tardes, señor concejal Ignacio Olavarría. Saludamos a la señorita consejera del Consejo Monumento Nacional de la región de Barta Reiso, María Monserla Rondo, a Monseñor Jaime La Fonseca, cura párroco de nuestra parroquia, a Monseñor Al Rosario, representante de los medios de comunicación, especialmente los amigos de la radio festival que me han querido acompañar este día, a los honorables miembros de la Junta Directiva y de Consejo de la Sociedad de Historia y Federafía de la Provincia de Marga Marga y de la Agrupación de Investigadores de la Historia del Valle del Marga Marga, Juan Cajitipay. Amigos y personas invitadas, la idea es hacer esto como una especie de reuniones que siempre tenemos nosotros. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y vamos a tratar de dar a conocer aquí muchas cosas. Hartas sorpresas tenemos. Los que están invitados saben que vamos a tener varias sorpresas para este día, hay que aprovecharlo al ciento por ciento. Para la Sociedad de Historia y Geografía y la agrupación de investigadores de la Historia del Valle del Marga Marga, Juan Cajitipay, es un gran honor tener la posibilidad de acceder a este gran e importante espacio y exponer algunas reproducciones de lo que durante cinco años de trayectoria hemos ido recopilando en diversas investigaciones que han abordado grandes temas relacionados con la historia de la provincia de Marga Marga y la ciudad y la comuna de Cajitipay. La Sociedad de Historia es una organización que ha evolucionado de la pequeña llamada Agrupación de Investigadores de la Historia del Valle del Marga Marga, una organización de derecho privado integrada por profesionales de distintas áreas y edades. El objeto primordial de la sociedad es rescatar, investigar y poner en valor de forma seria y responsable el patrimonio histórico y cultural de todas las comunas y localidades de la provincia, buscando de esta forma devolver a la comunidad su propio pasado de forma seria y gratuita, abierta siempre a recibir nuevos miembros y a dar luz en la oscuridad, extendiendo por esta el pasado que mientras más lejano se hace más difícil en descubrir. Yo he traído acá un pequeño libro que mucho no tiene que ver con lo que estamos hablando pero sí con el área que yo trabajo, que se llama Ilustración del Derecho Español de Juan Salvar del año 1845. él en su refacio, cuando habla de una breve historia del derecho de España al comenzar a hablar, tira tres o cuatro líneas que son muy interesantes y como de alguna manera engloban lo que la sociedad hace. En todas las historias es lo más oscuro el averiguar su origen y primeros tiempos. Nace la oscuridad de que el largo transcurso de los años ha hecho desaparecer muchos monumentos y memorias que podrían ilustrar y de que los autores antiguos, por falta de imprentas y de la escrupulosidad con que ahora se notan los sucesos, han dejado de transmitirnos las noticias que echamos de menos. Eso es lo que nosotros tratamos de descubrir, tratamos de sacar a la luz aquellas noticias que se van quedando en la oscuridad y eso es lo que ustedes pueden observar hoy día. Queremos agradecer de forma muy especial al equipo del Departamento de Cultura y Comunicaciones de la Municipalidad de Quilpue, a su directora, doña Susana Jorquera y a don Cristian Soto, quienes siempre han mantenido un diálogo con nosotros y han valorado el aporte que podemos hacer al rescate histórico de nuestra zona. Entregamos a la comunidad entonces parte de este material, que permanecerá en exhibición hasta el día 26 del presente mes, en este salón, y que consta de cinco grupos de material. El primero sobre planos antiguos, documento de los primeros propietarios, en los que destacan los dos títulos por los cuales se adquieren las tierras de Quilpue. Esto era la venta del lonco cacique Juan Cacitipay a Julián de Lanta en el año 1590 y la mercen de tierras del rey de España a Juan José Astor Gatello en 1599. A esto se suman algunas imágenes de los trazados ferroviarios que dieron vida en nuestra ciudad, algunas obras de los mismos, documentos de personas importantes como el testamento de doña Manuela Covarrubias y doña Petronila Valencia, esta última quien donara en 1818 una cuadra de tierras para asegurar la existencia de la pequeña capilla de Quilpue. Finalmente, se incluyen algunos documentos relativos al pasado de nuestra iglesia, los cuales hemos conseguido luego de viajar y digitalizar los archivos de nuestra parroquia y los de Casa Blanca, así como la antigua viceparroquia de Peñuelas, para lo cual contamos con la ayuda y patrocinio de Monseñor Jaime de la Fonseca, a quien le agradecemos su confianza y con quien logramos concretar el proyecto de la breve historia de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Para inaugurar la exposición de documentos inéditos para la historia de nuestra comuna, los cuales nunca han salido a la luz en los libros que existen a la fecha, nuestro socio, don Manuel Romo Sánchez, destacado historiador y ensayista, licenciado en lingüística de la Universidad de Chile, quien comenzara sus incursiones literarias, leo acá el prólogo más o menos de un libro que él nos regaló, comenzó sus incursiones literarias colaborando con la Liga Cultura Araucana al editar Huertquén, publicación que difundió las actividades de este grupo mapuche-santequino y luchó contra la promulgación de la ley indígena en el gobierno militar. Continuación natural de estos afanes editoriales, fue el boletín indigenista de Chile, que tuvo la corta vida de cuatro números y cuyas páginas estaban dedicadas a la publicación de artículos antropológicos. Manuel ha editado una serie importante de libros, está en imprenta el último de él sobre la historia de Copiapó, que va a ser un gran libro, y desde el año 82 con Tupagüe, Seu de Indiginismo en el Español de Chile, Aves y Plantas de Brujería de Chiloé del año 87, Dicenero de Brujería de Chiloé del año 89, Proclore Médico de Chile de Chiloé del 2001, y de esta prisión de los patriotas chilenos Juan Fernández del 2004, muestra a su señora celda, por la cual ha seguido investigando. Manuel nos deleitará con una extraordinaria ponencia, que tratará de alguna manera, la forma de abordar la investigación en medios de comunicación, lo que podamos obtener de ella y especialmente de uno, el primer periódico de nuestra comuna. Dejo entonces a Manuel. ¿Sí? ¿Vos se quiere acá? No, 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 no. Gracias. Bueno, ojo. Distinguidas autoridades presentes, señoras, señores, presidentes, secretarios de la Sociedad de Historia y Geografía de la Provincia de Marga Marga, distinguidos consócios. En primer lugar, agradezco la invitación de mis consócios de la Sociedad de Historia y Geografía de la Provincia de Marga Marga, Joan Tertipay, por otro nombre, conocida como Agrupación de Investigadores de la Historia del Valle de Marga Marga, invitación que me permite presentarme a ustedes para que conversemos de historia. Me parece que la mayoría de quienes nos encontramos en este recinto hemos llegado a la disciplina histórica por vocación, por placer, por necesidad afectiva, más que por formación profesional. Y podemos considerar que esto es altamente meritorio, pues lo que nos congrega es el amor por la verdad, y en el caso de muchos de ustedes, las raíces que se sumergen profundamente en estas bellas tierras, donde nacieron o donde decidieron permanecer para construir sus vidas. Cuando fui invitado a exponer en el curso de esta actividad que hoy nos congrega, no tenía muy claro sobre qué cosa podía hablar, pues todos ustedes tienen mayores conocimientos que los míos respecto al Valle de Marga Marga y su historia. Pensé entonces que mi aporte podría apuntar a una de las fuentes que más utilizo para acometer las investigaciones sobre el pasado, la prensa. Lo propuse así a Ricardo Loyola y la idea le pareció atractiva. Vamos entonces con esta exposición. Una de las mayores dificultades que enfrentamos quienes nos interesamos por emprender estudios históricos es la falta de fuentes documentales. Esto porque los archivos que deberían permitirnos el acercamiento a la historia no existen. Han sido despojados de sus piezas fundamentales o son inaccesibles por un celo extremo a sus custodios. Los terremotos, los incendios o el menosprecio de los funcionarios por la papelería administrativa de épocas pretéritas ha hecho que un sinnúmero de valiosas fuentes documentales ya no existan. Sin embargo, es posible hallar fuentes alternativas y he descubierto que una muy valiosa en la prensa escrita. La exposición que hoy se inaugura pone de relieve el semanario El Progreso, cuya cara visible era David González Arancidia, quien se identificó como agente en Quilpue hasta el 1 de mayo de 1895 cuando se anunció que se había retirado de la empresa. Hasta entonces, la oficina en que se le encontraba estaba en calle Benjamín Vicuña Maquena, número 14. El primer número de este periódico apareció el 2 de septiembre de 1894 y el último fue el 53 del 15 de septiembre del año 1895. El editorial de su número 1 justificó su existencia. Desde hacía tiempo atrás, se hacía sentir en Quilpue la necesidad de contar con un periódico propio, órgano de los intereses locales. El progreso se imprimía en...